Bueno, viernes 20 de octubre del 2023. Buenos días y bienvenidos a nuestro canal. La lectura del día de hoy es del libro de segunda de Pedro 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. Esto quiere decir que como cristianos tratemos de no girar siempre en lo mismo y de vivir de acuerdo a nuestra necedad. Demos el ejemplo y vivamos con sabiduría de acuerdo a los mandatos de Dios y que cada día nos empeñemos más en acercarnos más a Él. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Y será hasta un próximo video. Bendiciones a todos.